... ... ... ... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Muy buenos días Gracias. 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 las automaciones de taxis que están saturando el mercado, no los saturamos nosotros, lo empezó a saturar el contencioso y después ustedes vean los taxis, van a ver los taxis con un documento atrás y clonaron, básicamente compraban una unidad, el taxista, con una fotopócrita y andaban circulando la ciudad, y darle credencia y seguridad de turística a los ciudadanos que quieran usar el California, y no se tiene unidades clínicas en la ciudad, y eso es parte de la ruta clínica, de los pasos que tenemos que ir a este año para poder entregar un sistema componente. Se busca, se crea una necesidad de cómo cubrir, llevar a los ciudadanos a trabajar las máquinas, se crea el transporte personal. Aquí habría lo que es la empresa, el transporte, lo que es sencillo, el sistema integrador de transporte, es un sistema que une, integra lo que es las estaciones, integra con tecnología las unidades que las transportes, lo que es un sistema integrador de transporte. del cual tenemos la agricultura de Chamarra. Con toda esta inversión, alrededor de casi 1.300 millones de pesos, es lo que se está realizando en la ciudad. Ya tenemos una diagrama relacionada, ya ejecutando el de alrededor de 500 millones de pesos. Y estamos por las próximas semanas visitar y visitar los 200 millones de pesos para que podamos, que tenemos establecidos y que tenemos conocidos con la ciudad de México. Y la reconstrucción como un presidente de la UFRE fue el FEPA que se ha determinado de la construcción del primer FEPA que se ha determinado del SOR de la REL. Es una inversión que, con los contados, es un cambio de pesos.